El martes 14 de mayo del 2024, a través de redes sociales se compartieron imágenes de un extraño objeto, el cual se presentó en aguas del océano en medio de la oscuridad de la noche. Aunque no se ha revelado el punto exacto donde se presentó el fenómeno, trascendió que este video fue registrado por un grupo de pescadores que tomaron su embarcación para internarse en las aguas del océano. Para una mejor comprensión de este avistamiento, realizamos un gran acercamiento y disminuimos la velocidad. En el desarrollo de esta intrigante grabación, podemos observar que se trata de un enorme objeto rectangular con luces que se distinguen claramente en el cielo nocturno. Después de unos momentos, observamos que algunas de las luces se apagan hasta que dos perduran en cada extremo del objeto y eventualmente desaparecen. Sin duda, un extraño acontecimiento registrado en alta mar, que se viene a sumar a los sucesos que constantemente están siendo reportados por embarcaciones en distintos mares de nuestro planeta. Por sus características, esta evidencia nos recordó una grabación extraordinaria reportada a la tarde del 9 de septiembre del 2014 en Polonia, cuando fue observado un gran objeto sobre el horizonte marítimo, del que se desprenden varias luces que se dirigen hacia la superficie. Asimismo recordamos una grabación de nuestro archivo histórico del 31 de agosto del año de 1994, cuando igualmente pescadores en alta mar se encontraron con una serie de objetos que ocupaban una enorme porción del cielo en una misteriosa formación. Asimismo recordamos la actividad de las denominadas luces del Pacífico, que en los últimos años han intrigado profundamente a los residentes de localidades como Tijuana, Rosarito y Primo Tapia en México y San Diego en la Unión Americana, luces que se presentan en el mar y que de acuerdo a analistas e investigadores podría adaptarse de un intento de comunicación por parte de inteligencias no humanas. El reciente avistamiento confirma la incesante actividad de extraños objetos en los distintos océanos de nuestro planeta y plantea la posibilidad de que en las profundidades existan asentamientos desde donde los visitantes realizan en secreto sus misteriosas actividades. ¿A usted qué piensa?